¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a la campaña de Call of Duty Ghosts. Vamos a continuar, empezaremos ya la primera misión en serio después de haber, bueno, una toma de contacto ahí con aquella estación espacial y un poco en la ciudad sin armas. Y ni nada con aquel terremoto, aquellas explosiones que se caía a la puta tierra. Así que bueno, vamos a comenzar, chavales. Vamos a ello. Campaña. Y... reanudar partida. Sí. El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos lista para rematarlos. Nos creyeron débiles. Una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. Diez años después, amigos, de lo que vimos en el primer episodio, ¿eh? ¿Es? ¿Logar? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Vale, un nuevo mundo. 6 de junio. ¡Oh, perrito, amigo! Aquí está. Vale, algo tiene el perro. Algo ha sentido, ¿eh? Vale, ya tenemos aquí el arma. Acaba el barrido de seguridad con Hesh y Rilly. Rilly es el perro. Rilly, Rilly. Rilly, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Tenemos silenciador, ¿no? Sí. A ver, Hesh. Ah, es una lona, joder. Pues parece una puta pared. Ya lo veo. Palomas. Cúbrame. Dime cúbreme. ¿Por qué me trata de usted? ¿Por qué me trata de usted? ¿Puede venir? ¿Qué coño? A ver, ¿dónde está Rilly? ¿Dónde está Rilly? ¿Eh? A ver, Rilly, ¿qué pasa? Tengo una galletita. La puerta derecha. Hostia, son ciervos, chavales. Tienes mucha comida ahí, ¿eh, Rilly? Por él. Unas galletitas, unos palitos. Aquí vas. Repunte con el equipo 2 en el muro. Ahí está, machacado, pero aguante el pie. Joder, el perro, ¿eh? ¿Dónde está la people? Ah, coño, si está aquí. Pues yo no os vi. A ver, ¿para dónde hay que ir? A seguir a este, ¿no? Me imagino. Terremoto. Hollywood, chavales. Pues nos lo cargamos. Joder, qué susto. Hay más gente abajo, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Nada, que tienes comida ahí, Rilly. No, no, que tienes comida ahí, Rilly. Tenemos que reagruparnos. Recibido. Vamos para allá. Puedo llevar las dos, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Voy a llevar otro arma que una pistola, vaya. Vale, hay gente allí, ¿eh? Vale, 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 vale. Hay gente ahí en la gasolinera, ¿eh? Hay gente ahí. Hostia, granada. No, 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 no. Joder. Tarda bastante en explotar la granada, ¿no? Hostia, este me está andando. ¿Qué coño, tío? ¿Pero quién me da? Un Heli o algo. Hay un tío aquí, joder. ¿Alguien aquí atrás? No se puede ir, no se puede ir por aquí. Vamos a ver aquí dentro. Ah, si están aquí nosotros, tío. Hay un tío ahí, joder. ¿No lo veis? Un poco ciegos. No se ve a nada. Vamos, Rally. Hostia, si esos son nuestros o son los enemigos. Buah, buah, lo que hay aquí, chavales. Joder, 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 joder. Es el Heli, creo que es malo, ¿eh? Pues hasta luego. Granada. Vamos a tener la pasarela, ¿eh? Pero aquí abajo hay alguno más, sí, sí. Uno ahí. Pasamos la cabecita. Ahí estás. Qué buen chaval. Hay uno ahí atrás, ¿eh? Hay uno ahí atrás. Se lo han bajado. No, ahí está, ahí está, ¿eh? Vale, fuera. Me quedo muy comunísimo. Vamos a sacar este otro arma. Estoy saliendo parda. A ver. No sé lo que viene ahí. Joder. Ahí estás. Vale, 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 vale. Hay alguien por aquí atrás, ¿eh? Hostia. Están como ratuelas ahí, ¿eh? Ha cubierto. Hostia, hostia. Haja puta, ¿eh? Vale, ya está limpio, está limpio. Joder. Lo que había aquí, chaval. Un puto de járcito entero. ¿Dónde está el lanzamisiles? Ah, aquí. Dirige los cohetes con el láser. Calma, chico, calma. ¿Y dónde están los... Los... ¿A dónde? Oh. Ahí está el primero. Dios, Dios, Dios. Joder. Fui el primero, ¿eh? Joder. Trofeillo, muro de libertad Vale Vale, vámonos Hay que subirse aquí, ¿no? Mantén para entrar en el M-A-T-V Vámonos, chavales Estos son nuestros, ¿no? Me imagino Sí, 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 sí Vale, 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 vale 20 minutos después For Santa, Mónica For Santa, Mónica Un perruco, ¿eh? Mándole el viento ahí ¡Qué fresco vas, eh, Rini! Sí, ¿eh? Sí, sí, ladra, ladra Ya estás ahí tan rápido Presenta tantelías con Hesh Puedes ir un poco más rápido de Hesh Ah, coño, es el padre, el jefazo Sí, sí, los de antes Familia de militares Familia de militares, chavales Papá, estaban ejecutando civiles Lo sé Sus equipos reúnen a todo el que pille Esperando descubrir un acceso a la ciudad Así es, como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana ¿Cómo podemos ayudar? Papá? Mira, chicos Sois lo único que me queda en este mundo Papá Escucha Y también sois los únicos en quienes puedo confiar Papá Escucha Sea lo que sea, Logan y yo estamos listos Los voy a mandar a tierra de nadie ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva Así que vais a ir fuera del mundo Se unirán a un equipo de reconocimiento Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo Y unirán a tierra de nadie Un lugar que conocéis mejor que nadie Vais a ir a casa Lo llamamos Tierra de Nadie Una franja de destrucción de Los Ángeles a San Diego Creada cuando volvieron Odín contra nosotros Las playas de mi infancia estaban ahora minadas y abandonadas Papá nos dijo que pocos hombres operan en Tierra de Nadie Demasiado peligro e impredecible Si nos envía aquí, tiene que ser importante para él Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas Una lección que intenta enseñarnos Ahí está encendida Parece que está en orden Inicio escáner del sector Contacto Contacto Oh sí, sí, hay peñita aquí, eh Hay varios Hay tres Listos Pulsale 2 para atacar Hostia, hostia, es el perrito, es el perrito Vale, 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 vale Reunete con el equipo de reconocimiento Tierra de Nadie, amigos Así que bueno, haremos esta misión Esta segunda misión en este capítulo Y luego dejaremos el episodio este de la campaña, amigos Punto de control alcanzado Calma, Rini Bueno, para comenzar, ¿no? Vaya, sí, esto es lo del principio, eh Es del primer episodio este Hostia, lo cráter A ver, venís o qué, tíos ¿Dónde cojones estáis? ¿Dónde están? Sí, cuando aparezcas, avanzaremos Vale, buena, chaval Te ha costado, eh Hostia puta, chaval Menudo cráter, tíos A ver Estoy pasando y te pones a mi lado, tío ¿Por qué no Vamos en fila india, tío? Es para, hijo puta Tranqui, really Vale Hay gente enemiga, barba, eh Vale, vamos Vale, este ya se separa Vamos ya Hola ¿Dónde se ha metido el otro? Aquí Pruebe Ahí está Me ocuparé yo Muy bien, Logan Ahí estamos, chavales Que Riley registre las casas No queremos ningún rezagado Vale, vamos a registrar las casas con el perruco Really Vale, hay un tío Hay dos, tres Vale, están juntos estos, ¿no? Sí ¿Cómo haremos? A ver si es Sí Pues que sea tuyo Ahí está De puta madre Vale Vale Que buena, Riley Eres una galletita Que buena, Riley Vale Vale, esto va a ser la mítica escena Del Call of Duty Seguro De ralentización De la pantalla Seguro, ¿eh? Guau, 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 guau Vale Que buena, Riley Buen chico Vale Vamos para allá Hay gente, ¿eh? Pasó gente por aquí abajo ahora Joder, casi me matan, ¿eh? Hola, con dios Con dios Oh, hostia Que buena, Riley Vale, vale Hay gente allí, ¿eh? Fuego, amigo Joder Ah, no está bien No está muerto, no está muerto, ¿eh? ¿Y este está muerto? No, tampoco Estaba del suelo disparando, ¿eh? El cabrón Vale Ataca ahí, Riley Que buena, joder Hay gente ahí, ¿eh? A casa Vale, está muerto Hay blanco Punto de control alcanzado Vale, hay gente ahí enfrente Ataca, Riley Galletita Hay otro más Hay otro más Ok Llegamos a Riley, chavales Riley sabe el camino Un perro muy listo Bueno, 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 bueno Usain Bolt, chavales Vale, un túnel Bueno, yo me pongo aquí Estoy a la izquierda Pero bueno A lo mejor que aquí no me verán Hola 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 Hostia, puta Pero es un antrack ¿Y más? Hola ¿Nos vais a parar aquí, en serio? ¿No vais a continuar? Bueno, podremos pasar, ¿no? Ah, pero si estás aquí ya ¿Qué cojones, tío? Vale Vale, vale, vale Manténgase agachado y sígame Sí, sí, hay una fiesta aquí considerable, ¿eh? Hay que ir un poco ahí... Descaqueo Y tanto ¿Estás seguro que hay que investigar esto? Mantén para sincronizar Vamos allá Hay mucho movimiento enemigo por aquí Así que iremos con cuidado Eche un vistazo a ver si descubre algo 105 metros Recuerde Despacio y esconda a Rayleigh en la hierba Sí, sí, sí La, la, la Luego te doy una gatita Ya lo sabes Es tu premio Te busco una perrita Como que es el pincelín Esto debería servir Esto debería servir Bien hecho Buah, 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 buah Vamos a averiguar qué pasa aquí Aquí está este tío jodido, ¿eh? Me lo podré bajar igual, ¿eh? Este me lo puedo bajar, yo creo Y no pasa nada Tango abatido Vale, avanzamos Tango abatido Vale, están pasando por aquí al lado, ¿eh? No nos van a ver Bien, 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 bien Estamos ya al lado del objetivo, ¿eh? 30 metrillos Vamos para allá Vamos, Rayleigh Vale, hay dos más allí Sí ¿Y cómo amplió la vista? Mantén para hacer zoom Hostia Ghost Ghost Hostia puta Oh Qué cabrón ¡Oh, no! Ustedes ya tenemos mucho tiempo que recuperar Lleguenlo todo a la base, Charlie Incluido el De Operación Homecoming La segunda Base, Charlie Operación Homecoming ¿Cuál es su posición? Más les vale venir rápido O se quedarán ahí tirados Recibido, vamos para allá Marco, punto de encuentro Saki, Arraily, de ahí Nos reagruparemos en la salida Pues vámonos Vamos, perrito Vale, hay aquí un tío Que nos lo vamos a cargar Que está solitario Ahí está Fantástico Fantástico Vale, están ahí delante Somos nosotros esos, ¿eh? Muy bien Hemos concluido esta parte Esta parte Con el perrito Vale, hay que reunirse con el equipo, ¿eh? Que nos iremos de aquí de la zona ya Bueno, tengo casi balas, ¿eh? ¿Qué pretende este perro? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sain Bolt! Hostia, hostia, un lobo, tíos Bueno, tengo balas No tengo balas ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué buena, Rilly! Galletita doble Joder, qué buena, coño Hostia Lo han dañado ¡Oh! ¿Un ghost? ¿Quién es este tipo? Merrick Otro ghost Ajax de Amsterdam Pues dadme munición Y podré hacer lo que queráis Ah, ya tengo Vale, que no tengo este pistola Ok Llega a la base de artillería Charlie A ver Se marchan de puta madre Ok, ¿ahora qué? Vale, hay movimiento aún, ¿eh? Estoy viendo un tío ¿Qué cojones me está dando, tío? Hostia, hay una allí Sí, sí, sí Ahí hay de nuevo allí, ¿eh? Vale, vale, vale 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 Había pasado uno por allí, ¿eh? Tiene una granada Paso Stan Vale Creo que no hemos dado a nadie Tiene una granada Cúbrame Ojo al disparar Tiene un enemigo abatido Contacto al frente Lo veo Estoy avanzando Vale Vale Vale, hay alguien en un En un pisillo por ahí, ¿eh? Me pareció ver Voy a cargar Cúbrame Vamos a lo alto de la colina Vamos Blancos al descubierto Ha caído Pues bueno, chavales Vamos a dejar aquí Este episodio en esta ocasión Con este par de misiones Me imagino que, bueno En el próximo nos adentraremos a buscar al Ajax De Amsterdam Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo, amigos Un saludo a todos Y hasta luego, chavales Adiós